Hola, ¿qué tal mis cracks? Noche de pánico para el fútbol mexicano. La selección mexicana necesita un poco de apuro para funcionar, para jugar en un nivel decente. El equipo parece que necesita de un verdadero desafío para que sus futbolistas se comprometan al 100. Cuando juega contra las potencias, saca sus mejores dribles, pero contra los rivales de su zona, bajan la intensidad. Y ahí cometen sus pecados. Para asistir a la Copa América del siguiente año, ahora los organizadores pidieron que los invitados de la CONCACAF jugasen una eliminatoria previa. Los mexicanos veían en Honduras un rival accesible para afianzar su boleto en dos partidos. En la ida sufrieron tremendo revés, 2-0, además de perder por lesión a su líder Guillermo Ochoa. La vuelta en el Estadio Azteca era otro de esos juegos incómodos. Tras 120 minutos de zozobra, México apenas sí pudo darle la vuelta en los penaltis, 2-2 en el global, 4-2 en los tiros. 1-99, ya piden tiempo los hondureños, piden tiempo los hondureños. Creo que seguiremos jugando. Saque de Fuerte a Beiza, vamos con voz. 2 de México, su comentario Grupo Mutual, Alejandro Echandí. Comentario Grupo Mutual, en estos momentos, tic-tac, 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 el tiempo es el peor enemigo del equipo mexicano que lo busca, lo intenta. Y eso, no sé si viste la reacción de Edric Benjivar después de que Santiago Jiménez se fue el cabezazo por arriba del travesaño. Se tiró de espaldas, se dejó caer y dijo, listo, ya no puedo más, ya no puedo más porque ha sido una metralleta México en los últimos minutos. Ha atacado con todo el marco de Edric Benjivar, pero no lo logra, es el comentario Grupo Mutual. Llegamos al 100, 10 minutos ya en el alargue, hasta el 101, 102, me parece. Me parece que el referí hizo una seña de dos más o de tres más, no logra verlo. Claro, el salvadoreño Barton, piden tiempo a los hondureños, viene el cobro, el centro, pelota pasada, aquí en abajo a Gallardo, y por el ataque Gallardo, rechaza Honduras con Santos, Raúl de cabeza por el costado, está cerca del Santi Jiménez, se cobró el lateral, repuesto entre cabezas para México, ataca México, lazo por la derecha, ahora por el centro, llega Johan Vásquez, ¿Vásquez para quién? Para Gallardo, Gallardo para Vásquez, piden tiempo los hondureños, todos, cerca del medio campo, centro, pelota por elevación, el Santi, le queda el centro de la fiesta penal, el remate, gol de México, gol de México, gol, gol de México, gol de México, gol de México, gol de México. Gol de México lindo y querido. Gol de México, 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 gol Álvarez, le quedó Aguilar y Emergencias Médicas, Edson, saca el remate esquiñado, ahora sí ni la defensa, ni Mengíbar pueden hacer nada, y cayó el segundo el marcador Diseño Cerámico, México 2 Honduras 0, 2 a 2 el global el gol Mucab y el comentario Grupo Mutual, Alejandro Echandi de NETIC Radio siempre con Sadio Edson, el comentario Grupo Mutual, que gran jugada del equipo mexicano, Luis Romo entró a eso, a centrar, a centrar a guindar la pelota en el área, en la zona caliente, y además de eso, que pivoteo, que pivoteo de César Montes que se comió a Santiago Jiménez se convirtió en la mejor versión de Santiago Jiménez, logra el pivoteo después Santi se la baja, oh ay Roja, cuando me parece que termina el partido me parece que Barton señala el fin del partido finalizó, se acabó concluyó el partido, los hondureños se fueron con todo, reclamando para el referee, me parece que es David Flores el que expulsan al número 20 Roja para el 20 sí, y ahora, el tiempo extra Honduras, con uno menos todos lo reclaman en Honduras pero que se podía esperar lo dijo Carlitos Álvarez lo dijimos, antes de llegar al 90 se va a reponer lo que sea necesario llegamos a los 9 minutos en el alargue y los hondureños reclaman que había una falta en el área de emergencias médicas y aparte, que ya se habían pasado dos minutos, pero se lo dije cayó el guardameta, se va a reponer cayó el defensor, se va a reponer y esto es la CONCACAF señor Alejandro Chandi esto es la CONCACAF tenemos media hora más de partido media hora más de partido en el comentario grupo virtual, pero increíble lo del árbitro pero Gerson, en realidad los jugadores de Honduras sí se tiraron al piso sí perdieron mucho tiempo no sé si era para tantos minutos en realidad pero bueno sí tenían que ser más de 5 sí tenían que ser más de 5 no sé si eran 9 fue demasiado pero repasemos la jugada el gol pivotea César Montes que terminó como 9 y terminó como el mejor 9 porque Quiñones se dedicó a botar goles Santi Jiménez no pesó en esta jugada Santi Jiménez vuelve a pivotear se va a hacer vida a Edson Álvarez que ya se lo decía a Gerson aquí a los oyentes estaba jugando como 10 estaba jugando como 10 Edson Álvarez que para mí es el mejor jugador del partido de México en el equipo hondureño se lo voy a Edric Mejíbar pero bueno un pivoteo perfecto del central César Montes condenado se ferió de la Michaela